Hola amigos, es el Kino que está jugando. Hola Kino, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Hola Kino? ¿Cómo estás Kino? ¿Eh? ¿Cómo estás Kino? ¿Hola? Hola. Hace un rato amigos, estaba haciendo un video. Un video con lo que estábamos cocinando, que comimos y todo eso. Y ya estaba el video ya terminado y llegó el Kino, me tumbó la cámara, se apagó y el video no se procesó. Y no sé cómo, por el momento todavía no sé cómo recuperarlo, pero voy a tratar de recuperar ese video y lo voy a subir. Bueno amigos, nomás quería mostrarles al Kino porque andaba corriendo, pero no lo grabé cuando estaba realmente jugando. Bueno, hasta pronto amigos, gracias por ver este video.